¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuestro contenido a continuación. Prisión preventiva para dos de los supuestos implicados en el caso de Ejecutiva Bancaria asesinada dentro de su vivienda. ¿Cuándo nosotros no sabemos de eso? Detiren dos empleados de migración por doble crimen en Bávaro. Viajeros en el aeropuerto de las Américas preocupados por el coronavirus. En tanto, ascienden a 132 los muertos en China por la mortal enfermedad. Tragedia en Santo Domingo Oeste. Dos hermanos mueren electrocutados tras Andamio hacer contacto con cable eléctrico. A la cárcel, hombre que profano tumba y quemó ataúd en San Juan. Les habla Rocío Quirós. Bajo custodia militar y en presencia de los delegados de los partidos políticos, la Junta Central inicia el proceso de traslado hacia la sede de las boletas electorales que serán utilizadas en los comicios de febrero. Les habla Caterin Díaz. La Cámara de Diputados también investigará la legalidad del permiso otorgado a una empresa para construir un hotel en el Parque Nacional de Cotubanamá. A continuación, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N. Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Esta es la primera emisión de Noticias S.I.N. Yo soy Jessica Hasbro. Y de Amel Canán saludamos a quienes nos sintonizan en el país, en el exterior, a través de Televisión Dominicana y nuestras diferentes redes sociales. Iniciamos las informaciones en la justicia porque al menos dos de los supuestos implicados en el homicidio de la Ejecutiva Bancaria Yulisa Campos deberán cumplir un año de prisión preventiva en espera de que la Fiscalía concluya la investigación y presente todos los cargos. Otro de los sospechosos comparecerá esta tarde ante la Oficina de Atención Permanente mientras un cuarto hombre sigue prófugo. Urelin Montero nos amplía la información en directo desde la cárcel de la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo. Adelante, Urelin. Gracias, buenas tardes. Así es, tanto Ofil Federico Batista como Ernic Brito Hereria, alias Galletica, deberán cumplir el año de prisión preventiva en el penal de la Victoria. Ambos reiteraron que no participaron en el intento de asalto, donde resultó muerta la Ejecutiva Bancaria Yulisa Campos el día 20 de este mes dentro de su vivienda. En ellos hay pruebas de que nosotros estábamos en la casa de nosotros acotados. Ese día yo no he salido de mi casa, el día que dicen que pasó eso. Yo estaba acotado con fiebre. No, yo no conozco ni siquiera a esa gente, pues no es un abuso que están haciendo. Están buscando a los culpables para cerrar eso y ya, para no joder más con eso. Asimismo, denunciaron que fueron maltratados por los agentes que los apresaron. Ellos dijeron que nosotros no iban a matar para para ese caso ahí, si nosotros sabemos de eso. Si nosotros fuimos, veanos hablados porque miren cómo esa gente nos pusieron, veanos golpes ahí que ponen periódicos para darnos fundos y de todo. La disposición de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo fue valorada como positiva por el abogado de la familia de Campos, quien dijo que el caso fue declarado complejo y que cuentan con varias pruebas en contra de los imputados. Hay varias pruebas de todo tipo, de todo tipo, científicas, testimoniales, documentales, o sea, que el caso es bastante sólido. Será en horas de la tarde que se le conocerá medida de coerción a Geury Antonio Pascual, el tercer implicado en el caso, a quien la policía señala como el responsable de hacer el disparo que le quitó la vida a Yulisa Campos. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias. Urelin, gracias. Nos trasladamos a Tomayor, donde dirigentes comunitarios paralizaron este miércoles el transporte y las actividades comerciales en el municipio de El Valle, en protesta para exigir la liberación de un hombre acusado de robar a la empresa donde trabajaba en Elías Piña. El diputado del PRM en Atomayor, Ronald Sánchez, aseguró en declaraciones en la capital que el empresario Nelson Alburquerque está detenido con presuntas tácticas dilatorias. Según nuestro colaborador en Atomayor, Luis Carrasco, Alburquerque lleva más de ocho meses en prisión preventiva en la cárcel de Elías Piña, supuestamente haber robado equipos de ciego a sus empleadores. La policía informó este miércoles que investiga a dos personas por la muerte a tiros de dos hombres dentro de una yipeta en el Boulevard Turístico del Este, en la zona de Bávaro. Los detenidos fueron identificados como Rey de Montero Gregorio y Luis Manuel López, quien se desempeñaba como encargado de la oficina de migración en la Friusa. Las víctimas eran Juan Carlos Lorenzo Encarnación, de 42 años, y Rafael Sánchez Doñé, de 43. Según testigos, las dos víctimas fueron interceptadas el lunes en el Boulevard del Este, cuando los atacantes le dispararon desde otro vehículo en plena marcha. A través de nuestro número de WhatsApp nos llegan las siguientes imágenes de un robo en un colmado en Honduras, del Distrito Nacional. El atraco ocurrió el 16 de enero a las 10 y media de la noche. Las personas que enviaron este video aseguran que la Fiscalía no ha hecho nada ni la policía tampoco. Se llevaron el arma, 30 mil pesos y 15 whiskeys y 6 celulares. Si usted cuenta con información sobre el paradero de los autores del robo, comuníquese al destacamento policial más cercano o al teléfono de la policía al 809-682-2151, exenciones 2332 y 2359. El Aeropuerto Internacional Las Américas cuenta desde este miércoles con uno de los cinco termómetros digitales con que dispone el país para medir la fiebre temprana a viajeros sospechosos de portar el coronavirus. Jessica Soriano nos tiene los detalles desde esa terminal donde viajeros manifiestan su preocupación por el brote que se propaga con velocidad desde su surgimiento en China. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. El moderno aparato puede medir la temperatura a casi un metro de distancia. Según informó la doctora Marta Aquino, quien junto a otro personal prestan servicio en el dispensario médico de esta terminal, lugar donde hasta el momento no se ha presentado ningún caso sospechoso de coronavirus. Tenemos un área ahí aislada, una vez procedemos luego a contactar con el personal epidemiológico del nivel de atención de salud. Las autoridades del aeropuerto aseguraron que han adoptado todas las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud y aseguran que ya tienen coordinación con las distintas aerolíneas, a fin de que si durante el vuelo algún pasajero presenta síntomas sospechosos de coronavirus, tan pronto ingrese al país, se ha intervenido por el equipo sanitario. Lo que se ha instruido es a las diferentes aerolíneas que deben de monitorear a todos sus pasajeros en las aeronaves y de detectar algún pasajero que esté presentando tos o esté presentando algunos de los síntomas que contiene la enfermedad, reportarlo inmediatamente a las autoridades de salud. Es algo grave y yo creo que hay que tomar precauciones, ¿no? Y a mí me da la impresión que eso lentamente va a llegar al Caribe. Deberían tomar precaución, dar máscara, tener crema de sanitizer en los aviones, desinfectar las áreas. Este martes el ministro de Salud reveló que el país solo cuenta con cinco escáneres para medir la temperatura temprana y dijo que solicitará la cooperación internacional para adquirir otros aparatos más. Esto es lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y precisamente en torno al tema, gira nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy. En base a los datos conocidos, ¿cómo observa usted la preparación del país para prevenir que penetre el coronavirus? Recuerde utilizar el hashtag OpinaSYM. Y mientras el coronavirus se propaga por el mundo, un grupo de estudiantes dominicanos se encuentra en China, cinco de ellos en la ciudad de Wuhan, donde se originó el brote. Los universitarios están a la espera de ayuda del gobierno dominicano para su repatriación al país, mientras sus parientes están angustiados ante la constante, o más bien el constante aumento de víctimas del virus. Noticias S. Y. N. conversó este miércoles con uno de los estudiantes desde la ciudad de Wuhan. Estamos muy bien, no estamos en pánico. Misael Solano lleva cinco meses en Wuhan, China, como estudiante de posgrado. Asegura tomar las medidas preventivas junto a sus otros compañeros dominicanos para evitar el contagio del coronavirus, que hasta el momento le ha costado la vida a 132 personas, según reportan las autoridades chinas. Ni entendemos que, según el proceso que estamos haciendo ahora, nuestra vida corre mucho peligro, o sea, no estamos con miedo ni pánico. Orando, y yo siempre se la he encomendado al Señor. Flor Baez es la madre de Melissa Santos, una de las estudiantes en China, que lleva un año y cuatro meses en Wuhan. Está tranquila, me dice que está terminando la tesis, que se siente tranquila, pero diario el número de afectados aumenta y también los decesos, y eso me preocupa bastante. Su preocupación no es para menos. Hasta el momento se han reportado cerca de 6.000 casos de coronavirus a nivel mundial. Este miércoles unas 201 personas que permanecían atrapadas en China arribaron territorio estadounidense y otras 200 a Japón. Estamos teniendo contacto directo con ellos con relación a un plan para una posible evacuación, en caso de que eso sea lo más factible. Baez espera que su hija pueda retornar a Cotuí lo más pronto posible. Tanto los familiares aquí en el país como los estudiantes que se encuentran en territorio chino agradecen las sesiones de las autoridades dominicanas para su traslado a República Dominicana. El número de víctimas mortales en China por el brote de esta nueva enfermedad subió a 132, además de que se han confirmado cerca de 6.000 casos, cifra que supera la registrada en el gigante asiático entre noviembre de 2002 y julio de 2003 durante la grave epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave, conocida como SARS. El Comité de los Derechos Humanos en la zona norte del país pidió a la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado investigar la supuesta venta de los materiales de construcción adquiridos para remodelar el Hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís. El organismo indicó que según las denuncias, la misma compañía encargada de la obra revende los materiales. Mario Almonte, vocero del Comité, detalló que en los últimos meses se ha comprobado que vehículos pesados salen con material de construcción supuestamente para venderlos a otras empresas. Dos hermanos haitianos murieron calcinados este miércoles cuando el andamio en el que se trabajaban en el edificio de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal en Santo Domingo Oeste tocó un cable de alta tensión. Precisamente, Jaycee Capellán se encuentra en directo desde donde ocurrió el hecho. Adelante. Gracias, así es. El hecho ocurrió cuando estos hermanos intentaban mover el andamio que se encuentra a mis espaldas para poder pintar este edificio. Según las versiones, dicho andamio hizo contacto con los cables de alta tensión de la avenida Isabela Aguiar y procediendo a electrocutarlos quedando con algunas extremidades calcinadas. Al lugar inmediatamente se aglomeraron decenas de personas, algunos de ellos hicieron un llamado a las autoridades a ponerle mayor atención al cableado ya que aseguran que se encuentre en malas condiciones. El alambre está casi cortado ahí arriba, esa tensión va a seguir habiendo más muertos. Ahora hay que tener miedo porque siguen haciendo los accidentes. Algunos familiares de las víctimas y quienes prefirieron no dar declaraciones aseguraron que esos dos hombres eran hermanos de padre y se dedicaban a pintar en la zona. Ambos cuerpos fueron levantados y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Hospital Marcelino Vélez. Hasta el momento es todo lo que tengo, ahora retorno con ustedes. En breve, la Junta termina impresión de las boletas electorales. Además, Cámara de Diputados inicia investigación sobre el permiso para construcción de hotel en Parque Nacional del Este. El alcalde de la capital presenta plan de ordenamiento territorial. Y en solo minutos, en Santiago queman neumáticos y paralizan el tránsito, exigiendo el arreglo de calles.